Ella es Kobayashi, una oficinista típica de Japón, vive para trabajar, un día cualquiera Una dragona bajo el cielo, ella pensaba que estaba soñando y la dejó pasar, esta dragona Es Toru, y si puede convertirse en humano, o algo así, y se ofrece para ser su sirvienta Ya que resulta que un día antes, esta pendeja se había tomado hasta el agua del florero Y en plena peda había salvado a esta dragona, y le ofreció vivir en su casa Kobayashi, la muy pendeja, aplica la de si no me acuerdo no pasó, y cuando Toru estaba A punto de irse re triste, a la verga que puede salir mal, solamente es una dragona sirvienta Nada fuera de lo común, y la deja quedarse No sé si sea buena o mala idea, ya que al comienzo Toru no sabe hacer ni madres Hola, Onikarnalias, de anime en go, en co, están Yo soy Goedi, y este es el resumen de Kobayashi-san, chino, ma y trago El anime de las dragonas suculentas Él es Taquilla, el compañero de Kobayashi, en la noche se van a pasar el rato Un par de tragos, decía, no pasará nada, decían Entonces, ¿por qué carajos le quitaron su ropa a Toru? Sí, esta tipa pierde el control cuando está borracha Espera, ¿es mujer? Sí, güey, no mames Ah, pues, dinosaurio Pasan los días, y Toru ya aprendió a ser una sirvienta, tanto así que es muy conocida en el barrio Ok, ¿qué le falta a este anime? ¡Un trapito! Sí, no, espera que, no, una loli, pendejo, una loli Ah, bueno Ella es Kana, la amiga de Toru, y quiere llevársela de vuelta a su mundo Como estas dos son muy cercanas Demasiado cercanas Kana piensa que están en una relación, y está dispuesta en eliminar a Kobayashi Pero está muy débil, ya que no puede volver a su mundo Por pendejadas, fue exiliada Kobayashi le dice que puede quedarse Al principio esta loli desconfía, pero con el tiempo se encariña con ella Hasta el punto de quererla acompañar al trabajo, pero no, no se podrá Toru le enseña cosas básicas de los humanos No sabe ni madres de nosotros, pero ahí está, enseñándole a la Kana Ya en la tarde conversan sobre por qué Toru se escapó Y esta le cuenta todo lo que sucedió Se dio por muerta, llegó a este mundo, y conoció a Kobayashi Al día siguiente, Planita-chan se da cuenta que no hay espacio en su apartamento Así que decidieron buscar uno más grande Lo encuentran, y cuando están alistando todo para la mudanza Vemos distintas cosas personales de Kobayashi Este uniforme de sirvienta, la tipa está obsesionada con las sirvientas Su álbum de fotos, algo que le excita a esta dragona cochina Hablan de limpieza, y como Kobayashi y Kana se limpian sus cuerpos con sus lenguas Carajo, tengo que monetizar este video Ok, se mudaron En la noche, toman un suculento baño Y al día siguiente, todo se fue al carajo Ya que los vecinos son unos tremendos bullangueros Pero bueno, todo se arregla Ya en la noche, Kobayashi organiza una fiesta Los invitados son su amigo otaku Y... mmm... No, pues, no tiene más amigos Pero asistirán los panas de Toru Él es Fafnir Un dragón intimidante que odia a los humanos Pero de alguna forma se terminará convirtiendo en un otaku gamer con olor a cool Ah, limón Y empezará a vivir con taquilla Y de vez en cuando, como buenos amigos Se darán unos buenos espadazos Pero nunca se darán la mano Eso es de Gaze Y bueno, ella es Lukoa No te la presento porque es septiembre Vamos, hermano, que sí se puede Güey, estamos 41 de agosto Aún falta ¿En serio? Bueno Lukoa Miren nada más el tamaño de esos ojos ¿Cuáles ojos, güey? Tamari Bueno, su nombre es Ketalcoatl Pero le dicen Lukoa Está de más decirlo Pero es la más suculenta de todas Y más adelante será la mascota de este niño Pinche mocoso suertudo Bueno, la peda inicia Y una vez más esta pendeja se pasa de copas Y quiere desnudar a las dragonas Pasa el tiempo y la pequeña Kana quiere ir al colegio Le compran sus cosas Esta dragona cochina quiere ser marcada No pidas contexto Solamente gózalo Ok, la loli se fue al colegio Y le va de la fruta madre Básicamente destaca en todo Y esta enana afrentona la reta Ya que no le gusta que Kana destaque Nuestra loli llora pero de mentiritas Y desde ese día se hacen amigas Más adelante estas dos pequeñas se meten en problemas Ya que estos ánganos se quieren apropiar del parque Y terminan enfrentándose en un duelo con el balón En mi país se llama Matagente No sé cómo lo llamen en el tuyo Obviamente las dos solas no podrán Bueno, Kana les partiría a su madre Pero sería muy sospechoso Al final entre todos los dragones Destrozan a estos mojones A la madre, Rime No satisfechos con eso Se enfrentan entre ellos Y pues destrozan todo Como ya te habrás dado cuenta Toru siente una atracción romántica Enamoradizamente carnal por Kobayashi Hable bien compa Le quiere meter su cola por el culo No wey, cállate Ella decide espiar a Kobayashi Utilizando un poder de percepción Para los del Konalev Es invisible Nadie puede verla Se da cuenta que Kobayashi Tiene un jefe puñetonamente culo Y le hace tropezar varias veces Más adelante están buscando un sitio Donde pueda vivir Fafnir Ya que quiere quedarse en nuestro mundo Ellos llegan a la casa de Taquilla Y estos dos empezarán a vivir juntos Como lo dije antes Como buenos amigos Ya que a los dos les gustan los videojuegos Oye, antes de que continúes No seas mamón Suscríbete Si lo haces te haré una galletita Ok, dos galletitas Pero por favor suscríbete Que no es tan difícil Solamente tienes que apretar el botoncito rojo De ahí abajo Y listo Pasan los días Hacen trucos de magia O algo por el estilo Hasta que esta afrentona Invito a Kana Y a su familia a su casa Todo era parte de su vil plan Para estar un tiempo a solas con Kana Y jugar Twister Las cosas se ponen intensas Ya que está de más decirlo Rico está enamorada de Kana Le dice que le gustaría casarse con ella Y no sé de dónde carajos aprendió esto Kana Pero acepta Y quiere estrechar sus vínculos Tanta weá Tijerazo papá O bueno Tijeritas Si Yuri de lolis No voy a decir nada Porque no quiero ser funado Pero maldita seas Hay algo que este anime no tenga Al final No sucedió nada Ok Es momento de conocer al niño Con la mejor suerte del mundo Pero el desgraciado no la aprovecha Él es Shota Un pequeño mago Que buscaba invocar a un demonio Lukoa interviene Ya que es muy peligroso Pero este pequeño piensa que Lukoa es el demonio Y no quiere tenerla en su casa Ella trae a Kobayashi y Toru Para que le expliquen que no es un demonio Aún así este mocoso No quiere que Lukoa ojos hermosos Se quede en su casa Pinche mocoso suartudo Lo peor de todo es que Lukoa ojos hermosos Se quedará de todas formas Y Cosas suculentas pasarán entre ellos Bueno Más adelante vemos que estos dos Tienen una relación muy peculiar De amigos obviamente Porque son amigos Muy buenos amigos Ok Como todo buen anime No puede faltar La escena en la playa ¿Estás seguro que no es septiembre? No hombre no Bueno Disfrútalo mi purquísimo amigo Juegan Juegan Se bañan Y antojan Lo típico Ya en la ciudad Hay una convención otaku Obviamente estos dos tenían que estar Kobayashi y Toru Los ayudan con la publicidad Pero Fafnir no vende ni madres Ya que da más miedo Que el NTR Bueno No tanto Pasan los días Y estas dos se darán de vaginazos Oye cochino Pues son mujeres Más raro sería que se den de vergazos Wey Ah pues si Bueno Que pasó entre estas dos Resulta que Kana quería que Kobayashi le haga su lonchera Y Toru de Metichi le dice que ella lo hará Ya que es la mejor haciéndolo La lonchera Es donde se enfrentan para ver quién es la mejor Al final termina ganando Kobayashi Ya en la escena otra dragona aparece Elma Ella es una dragona de la facción de la armonía Y Toru pertenece a la facción del caos Se podría decir que son enemigos naturales Toru utiliza el 1% de su poder y la engaña Enviándola bien lejos La muy terca regresa Pero no comió durante varios días Y con una bolsita de pan Logran deshacerse de ella Esta suculenta dragona No puede volver a su mundo por falta de maná O yo que sé Cada uno de estos dragones Encuentra una excusa para quedarse A ella le gusta comer Es por eso que consiguió trabajo Y será una compañera de Kobayashi Al principio le va muy mal Y ya más adelante se va a acostumbrar Toru está celosa Por los cercanas que se volvieron estas dos Se emputa y la manda a volar Para calmarla Kobayashi se come su cola Bueno no Con una caricia le bastó Creo que no lo dije Pero esta dragona cochina Quiere que Kobayashi se coma su cola No sé por qué Pero es lo que quiere Llegamos al festival deportivo de Ikana Ella quiere que Kobayashi asista Ya que la considera una madre Pero no podrá Porque el trabajo no se lo permite La lolia se berrinche Pero después de espiarla La comprende Al final Kobayashi trabaja el doble Para poder ir al festival Llega el día Hacen distintas actividades Luka se gana la atención De todos estos jeropas Incluyéndome Estamos en agosto ¿verdad? Que sí hombre Estas dos pequeñas están corriendo en relevos Pero la frentona casi las caga Mejor dicho Las cagó Pero Kana corre a una gran velocidad Y termina ganando Antes de fin de año Toru y los demás A excepción de Kobayashi Hacen una función de navidad Contando la historia De la chica de los fósforos Pero lo hacen bien random Travestizaron al Shota Hay magos Dragones Como siempre Luka antojando Ella es una hada Y más pendejadas Como la obra estaba siendo vista Por estos viejitos No hay pedo Ok Ahora sí Fin de año Descansan en Tsukotatsu Reciben regalos Y los típicos juegos artificiales Oye Ya sé que te estoy molestando demasiado Pero por favor Puedes seguirme en Twitch Que en ahí hago un chingo de pendejadas Y estoy seguro que te divertirás Está bien Te daré tres galletitas Pero por favor Sígueme en Twitch Gracias Al año siguiente Sigan con su vida Y se nos cuenta Que Toru conoció a una mujer en su mundo La única Para ese entonces No tenía tendencias al tijerazo Así que todo tranquilo Ambas estaban escapando Toru de su padre Y ella de unos nobles Que la perseguían Antes Toru Como era parte de la facción del caos Su obligación Era eso Hacer desmadre Y matar a la gente Pero ella Muy en el fondo No quería No se sentía libre Es por eso que se escapó Ellas hablan de la libertad Y de sus sueños Ella quiere ser una sirvienta Sí De eso trata el anime De sirvientas Por lo pronto Ya que aparece el padre de Toru Y todo se fue al carajo Al principio Toru venía luchando Con su lado malvado Ya que anteriormente Ella odiaba a los humanos Es donde aparece su padre Y se la lleva a la fuerza Kobayashi no puede creerlo Pero no les queda de otra Tendrán que vivir sin Toru Pero no pueden hacerlo Ya que dependen demasiado de ella Pasan los días Y cuando todo está hecho un desmadre Aparece Toru Ella había escapado una vez más De su padre Pero esta vez No se lo permitirá Kobayashi se agarra bien Sus trompas de falopio Y le hace frente Que esta decisión La tomó a su hija Ella no quiere volver Pero valió madres Padre e hija Se están agarrando a putazos En una batalla mortal Y ya cuando nadie Podía detenerlos Una vez más Kobayashi interviene Y Naruto ¿Quién te conoce? Ella convence a este viejo culo De que su hija Quiere quedarse Y debe de confiar en ella Y vaya que funcionó Date vayó Estas se abrazan Y luego follar Ey 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 Tranquilo Vivieron felices Y contentos Los demás igual Cada quien vivió Su vida tranquilamente Unos más que otros Obviamente Pinche mocoso suertudo Bueno Si quieres que resuma La siguiente temporada Este video tiene que llegar A los Diez mil Me gustas Y por favor Sígueme en Twitch Dale a me gusta Comenta y comparte Y sobre todo Suscríbete Que tengas un esplendio día Y hasta un próximo video